La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Aleluya Muchos son los Cristos que se están apareciendo En diferentes lugares la gente van a buscarle Pero todo es mentira, es un falso engaño Cristo no está en la roca, tampoco en el peñasco Él está donde Él quiere, pues Él es omnipresente Y si a Él tú le buscas, en tu corazón entrará Yo sé que Cristo pronto volverá Él lo ha prometido y sé que lo cumplirá Muchas son las señales que hemos mirado ya Cristo Él viene, viene, viene ya Y yo sé que Cristo pronto volverá Él lo ha prometido y sé que lo cumplirá Muchas son las señales que hemos mirado ya Cristo Él viene, viene, viene ya Y yo sé que Él viene, 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 viene ya Yo sé que Él viene, viene, viene ya Y yo sé que Él viene, 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 viene ya Y yo sé que Él viene, viene, viene ya